Que muroso, que tiene la bandera esta con la gallina Prieta esa Prieta tiene la cola, cabeza de boliche Pero cual es el afán de siempre andar de metiche mi Krilin Se mira un poquito despeinado, apaga el foco que le brilla mucho el coco Pelado, mirate al espejo con ese par de ojos Tu eres enemigo de los piojos Tu cabeza la agarran de resbaladilla Te pareces al tío Lucas, cabeza de rodilla Porque la onda no la agarra si tiene la cholla como un desodorante en barra Lo que dice suena descabellado, barras, miserillo apagado Pareces un águila calva, que situación tan mala Quien te hizo tanto daño, mi cabecita de bala México es chingón, mi poco pelo Ya cuenta la verdad y que eres una perra en celo Y que un mexicano tensarte, yo sé que lo sueñas Pero no se te va a hacer, mi querido sin greñas Ojalá te topara un día pa' meterte un zapesote en la cabeza de sandía No puede ser Cierto que por tu cholla ya te dicen el Freddy Krueger Frente infinita, hay cocolizo Si México en la riata es porque Dios así lo quiso Acá huele a ovo, mi frente de globo Si le arde la cola, venga y se la sobo Quizás está amargado por las cosas que ha vivido Porque nunca tuvo pelo y parece huevo cocido Pero en fin, ¿quién somos nosotros pa' juzgar al calvito? Al bebote, maldito Pelo ni sin dientes, pareces infante El sol te viene guango en ese cráneo tan brillante La vida fue muy ojete como dicen en México Con el cabeza de cueche parece el lápiz que le sacaron Punta nomás tiene tres pelos en toda la melena junta Mi maestro limpio, mi cabeza de chupas Hablas de México pa' poder sonar en lo que ocupas Cabeza de terreno arado, anda desbalagado Tópate un mexicano y te vas a cagar parado Como en mi nación no hay ninguna Entiéndelo, pinche cabeza de aceituna Como en mi nación no hay ninguna Entiéndelo, pinche cabeza de aceituna No puede ser Cierto que por tu cholla ya te dicen el Freddy Krueger Frente infinita, hay cocolizo Si México en la riata es porque Dios así lo quiso Acá huele a ovo, mi frente de globo Si le arde la cola, venga y se la sobo Quizás está amargado por las cosas que ha vivido Porque nunca tuvo pelo y parece huevo cocido Pero en fin ¿Quién somos nosotros pa' juzgar al caldito? Al bebote maldito Pelón y sin dientes pareces infante El sol te viene bongo en ese cráneo tan brillante Y sígase metiendo con México, pinche tío Lucas Que al cabo aquí apodos es lo que sobra Viva México, perros Aunque les ardan Y más a este pinche águila calva Tres pelos, enemigo de los piojos Pinche y sin greñas Pinche maestro limpio Y yo soy FIEC Alex García 656 Juárez, Chihuahua, México Verde, blanco y rojo Verde, blanco y rojo Verde, blanco y rojo Y al que no quiera México Que diga y me lo quiera Ja, 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 ja Ya paralo, ya paralo Ja, ja, ya fue suficiente No, 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 no Gracias por ver el video.